Entrevista. Saludamos en Quito a César Montúfar que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va César? Buenos días. Muy buenos días Javier, un gusto conversar con usted en esta mañana. Usted acaba de escuchar estas dos noticias, tanto lo de la Fiscalía que ha comenzado o ha iniciado ya a recibir la versión de quienes de alguna u otra manera tienen relación con el denominado caso Arroz Verde. Y los exsecretarios o extesoreros o exfuncionarios en su momento de la campaña electoral de Alianza País. ¿Cuál es la verdad o la lectura que se le puede dar a todo esto? Bueno, yo creo que lo primero y más importante quizá es esa declaración de Cristian Zurita, uno de los autores de este reportaje, en el que dice que hay mucha más información, información que viene desde el año 2011. Me parece que eso es fundamental, porque lo que está diciendo es que en realidad lo que fue publicado solamente es la punta del ovillo de un problema mucho más grave. Y ese problema, me parece a mí, va a tener que ver con la conformación de toda una organización delincuencial. Yo denuncié precisamente hace un año, y hay una investigación ya en Fiscalía sobre delincuencia organizada, cuyo cabecilla fue el expresidente de la República, Rafael Correa. El modus operandi de Odebrecht y de estas empresas, pero sobre todo de Odebrecht, es iniciar a través de un pacto colusorio desde la campaña electoral, con el financiamiento de la campaña electoral, que como sabemos, en este caso es absolutamente ilegal, o fue ilegal y no fue reportado. Eso quiere decir que en realidad no debemos esperar solamente que exista o hubo aportes a la campaña electoral de Alianza País en el 2013. Recordemos los aportes del 2006, cuando incluso se ha denunciado que hubo aportes de las Farc, o habría habido aportes de las Farc, aportes del gobierno venezolano. Está la campaña también del 2009, la del 2013 y también la del 2017. Es decir, estamos hablando de todo un esquema. No queda solamente en el 2013. No, no queda solamente en el 2013. Mire lo que ha ocurrido en el Perú, que es un caso absolutamente similar, muy similar al ecuatoriano. Es idéntico. Tenemos que por aportes electorales ilegales, en el caso peruano, es desde la campaña electoral de Alejandro Toledo, está la campaña electoral de Alan García, de Ollantumala, del mismo Pedro Pablo Kuczynski. Y además, allá por menos montos están presos. Bueno, los montos son en algunos casos menores, en otros casos mayores, pero en realidad es el mismo modus operandi. Hay un proceso ilícito, un ciclo ilícito, que comienza con el apoyo a la campaña electoral, que después se proyecta a la adjudicación de contratos, eso es lo que ocurrió también aquí en el Ecuador, que después se cierra en los sobreprecios. Es decir, son contratos que son ganados, supuestamente de manera legal, por estas empresas, pero que finalmente, a través de este proceso de reajuste de los contratos complementarios, el Estado ecuatoriano termina pagando muchísimos más recursos. Es decir, es un ciclo de corrupción que tiene muchísimos, muchísimos perjuicios al Estado, a la institucionalidad, a los ecuatorianos. Te financio con un monto pequeño, doy una cifra, un millón, me das un contrato de 200 millones y echo el pastel. Me das un contrato de 200 millones, pero después a través del reajuste de precios, que fue algo que fue reformado en la ley de contratación pública, no pago 200, pago 350. Entonces, estamos aquí ante un negocio redondo, ilícito, que por lo tanto nos convoca, creo que a todos los ecuatorianos, no solamente a buscar la verdad, la verdad y también la sanción a los responsables, sino también la reparación al Estado ecuatoriano por los miles de millones de dólares que ha perdido. Solamente, fíjese en el caso Odebrecht, Javier, estamos hablando de sobreprecios que ascenderían en los contratos nacionales, no estamos hablando del tema del metro de Quito, que también tiene que ser investigado, que también es una obra de Odebrecht. En los cinco contratos que realizó el Estado nacional, los sectores estratégicos con Odebrecht, un perjuicio, un sobreprecio a través de los contratos complementarios de casi 800 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cifras realmente muy altas, gravísimos perjuicios para todos los ecuatorianos. Y además que, si es que es estos 11 millones de aportes de campaña, digo, es una tonterita así, ¿no?, de la cantidad de dinero que se puede hablar. Bueno, en realidad en el caso peruano, yo creo que hay que mirar mucho el caso del Perú, porque debe haber ocurrido de forma muy parecida en el Ecuador. Estos gastos, estos aportes de campaña, servían para la campaña electoral una parte, pero también, y eso también hay que investigar, para que las personas que recibieron se enriquezcan ilícitamente. Es decir, aquí hay un tema de lavado de activos, hay concusión, cohecho, delincuencia organizada. Estamos hablando de un esquema ilícito, asociación ilícita, delincuencia organizada, que deriva en otros delitos, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias. Es un trabajo enorme el que tiene entonces la Fiscalía General del Estado. Es un trabajo enorme, precisamente solicité al Presidente de la República, ya casi un año atrás, que se conformara a una comisión internacional muy parecida a lo que ocurrió en Guatemala, con el CICIG, en el tema de derechos humanos. Porque en realidad, luego de 10 años en que las instituciones, como la Contraloría, la Fiscalía, fueron tomadas, tomadas por personas que fueron designadas por los cabecillas de esta misma organización delincuencial, realmente yo creo que la institucionalidad ecuatoriana está muy golpeada y creo que en realidad no va a darse abasto a este gran trabajo que se abre para realmente determinar los alcances, la profundidad, la verdad histórica y la reparación por este esquema de delincuencia organizada. ¿En el organismo electoral podría hablarse de alguna u otra manera de una supuesta doble contabilidad, César, o no? Bueno, es evidente que en este caso Alianza País llevaba adelante una doble contabilidad. Creo que la declaración de ayer de los altos directivos de Alianza País es importante. Eso da cuenta de algo que me parece a mí es también válido reflexionar, es cómo esta estafa, este fraude, que la cúpula de esta organización delincuencial que fue liderada por Rafael Correa, no solamente estafó al Estado ecuatoriano, no solamente estafó al pueblo ecuatoriano, sino en gran medida también a sus propios militantes, a quienes creyeron en su proyecto. Yo creo que aquí hay un tema que realmente vale la pena también pensarlo y reflexionarlo. Y, César, ¿cómo andan sus iniciativas jurídicas por estos casos en el caso de Jorge Glass en su momento, de Rafael Correa? O sea, ¿cómo está ese trámite? A ver, en el tema de Jorge Glass, la acusación particular y el juicio por asociación ilícita, todavía no hemos sido convocados para la casación. En esa sentencia hay un problema, y es que no se determina claramente la forma y los montos de reparación. Bueno, nosotros, en la apelación que yo presenté, exijo que haya una modificación en el sentido de que se determine el monto de reparación que deberían devolver al Estado ecuatoriano y los ecuatorianos, Jorge Glass y Ricardo Rivera, algo que no está en la sentencia. Y en la otra denuncia de delincuencia organizada, se abrió la investigación fiscal, esa es una denuncia en contra de Rafael Correa y toda la cúpula de su gobierno y la empresa Odebrecht. Esto es bien importante, porque la empresa Odebrecht queda libre de los procesos, y me parece que es la empresa que fue la que creó, además determinó y perfeccionó todo este sistema de corrupción y también tiene que ser procesada. En otros países, como Perú, como Estados Unidos, como Colombia, como República Dominicana, ya Odebrecht ha devuelto cientos de millones de dólares a esos Estados. En el caso ecuatoriano, eso no ha ocurrido. Es decir, hay que avanzar, hay que perfeccionar los procesos de investigación y hay que determinar los montos de reparación. Yo quiero insistir en esto, porque además de la verdad histórica, que es muy importante, y de la sanción a los responsables, los ecuatorianos nos merecemos que se nos devuelva los cientos de millones de dólares en los que fuimos perjudicados. Es que por eso mismo preguntaba por los casos que usted inició, porque los ecuatorianos pueden decir, bueno, cada semana amanecemos con una denuncia más, pero ¿dónde está la plata que se llevaron? Así es, así es. Es lo lamentable. ¿Y qué es lo que podemos esperar o puede esperar usted, César, frente a estos dos casos? Porque al parecer está el sueño ahí eterno en esos casos en la justicia. Bueno, estamos trabajando, yo estoy trabajando muy activamente, sobre todo en el tema de la investigación por delincuencia organizada. Hemos solicitado varias diligencias. Aquí es muy importante determinar... Pero ¿tanto tiempo puede llevar eso, César? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de megacontratos, que tienen, por ejemplo, decenas en algunos casos de contratos complementarios para reajustar costos. Hay que determinar una cosa que para mí es muy importante, el valor inicial con el que se ganaron esas adjudicaciones, se ganaron esas licitaciones y el valor final en que terminó pagando el Estado ecuatoriano. Y eso es un trabajo muy, pero muy detallado, además de otras diligencias. Creo que hasta ahora sí, se ha avanzado lentamente. Yo creo que esperamos que ya con la posesión de la fiscal Salazar, el proceso se acelere, pero en realidad todo conduce, Javier, a que tengamos un gran proceso, porque aquí hay un esquema mayor de delincuencia organizada, asociación ilícita y delincuencia organizada, de la que se derivan todos estos delitos. Delitos electorales, cohecho, peculado, lavado de activos, tráfico de influencias, concusión. Aquí hay un conjunto de delitos que se cometieron a partir de esta organización delincuencial que se constituyó, que se creó en el país, que se tomó el Estado ecuatoriano a través de un proceso electoral o de varios procesos electorales y que desde allí ejecutó y organizó sus fines ilícitos. ¿Con la nueva fiscal tiene fe usted entonces de que esto vaya a avanzar? Esperemos que sí, tengo confianza en la nueva fiscal, sé que en este momento hay muchísimo trabajo en la fiscalía, pero sí me preocupa lo que le decía hace un momento, no sé hasta qué punto las instituciones ecuatorianas, luego de 10 años en que fueron tomadas por esta organización, están en condiciones de llevar adelante esta investigación. Por eso es que me parece a mí, yo insisto en la propuesta que le hice al presidente de la República hace casi un año a través de una carta de que es necesario asistencia internacional, que en realidad la profundidad, el carácter del esquema de corrupción que se instauró en el Ecuador es realmente total. En el Ecuador pasamos, Javier, de una corrupción que siempre había existido, yo diría individual, aislada, excepcional, a un sistema de corrupción, a un modelo de corrupción institucionalizada, en que incluso se legalizaron determinados procedimientos para delinquir, es decir, el problema es mucho más grave, mucho más profundo, y para salir se necesita un trabajo de investigación, un funcionamiento institucional que va a ser muy pero muy importante y para el cual se requiere todo el apoyo. César, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, un buen día. Gracias a César Montúfar, 7 de la mañana con 36 minutos. El caso denominado Arroz Verde y toda esta maraña jurídica en la que se encuentra requiere una investigación sin duda alguna y habrá que ver qué pasa en los próximos días. Vamos a hacer la pausa comercial cuando regresemos estaremos con más información para ustedes.